Tejer historias, vestirse de palabras es la propuesta que presenta Maribel Domenech en la Galería Octubre, una selección de proyectos realizados desde 1994 hasta la actualidad, en los que el vestido ejerce un papel clave. La muestra recoge proyectos como Resumen de Vida, una pequeña obra transparente que representa un momento de balanza de la vida. La muestra es un proceso existencial, donde pasado, presente y futuro confluyen llenos de preguntas. Monólogo interior con cables de sonido o para observar el mundo a una cierta distancia, en esta muestra que tiene carácter fotográfico. La muestra se podrá visitar hasta el 13 de noviembre. La primera de ellas se titula Resumen de una vida y acción continua, que son un vídeo y una pieza, que es la primera obra balance que hago a nivel de lo que pueda ser ese balance existencial que haces cuando cumples los 40. Y que dices, bueno, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Y como un punto de partida como para reiniciar toda esa etapa nueva en que, no sabes por qué, pero realizas ese balance existencial. Y a partir de esa pieza, que es la que por la que se inicia la exposición, empezamos a seleccionar esas obras más significativas y que tenían que ver con ese contenido de tejer historias. Que en realidad tejer es como escribir, porque en realidad con un elemento lineal vas narrando esos pequeños aspectos que te puedan interesar y que están vinculados al sistema emocional, a nuestras emociones. Es una selección que va de lo más introspectivo que pueda ser Géminis, que hablo más de ese sentido masculino-femenino que todo ser humano tiene, del que está compuesto, o monólogo interior que habla de esos pensamientos de antes que la palabra, lo que es este pensamiento cuando no hablamos, pero decimos, tengo que hacer esto, necesitas como proyectar a nivel interno. Y este último, que es el más reciente, del 2009, que es una reflexión sobre la violencia de género y que tiene más ese pasado de lo más introspectivo a lo más social, a una manifestación mucho más implicada, con una problemática social que creo que hay que visibilizar. Son 75 feminicidios las mujeres que murieron a manos de sus parejas el año pasado. Y es como un resultado, una continuidad de una instalación que desarrollé el año pasado en una exposición que me invitaron a Sagunto, se titulaba Peregrinatio, y me invitaron a hacer una intervención en el Calvario de Sagunto. Entonces yo no quería relacionar o trabajar sobre todo ese sentido religioso que podía tener ese camino hacia la cruz, pero sí me incitó mucho la palabra Calvario, porque es una palabra que la hemos introducido en nuestra vida cotidiana, hablamos del Calvario de los exámenes, del Calvario de una vida cotidiana absoluta. Y a mí me interesó reflexionar sobre el Calvario de estas mujeres maltratadas hasta llegar a ser asesinadas. Aquí también me interesaba el color rojo, porque es el color de la sangre palpitante, pero no quería que tuviera esa connotación tan dramática que podía ser trabajar con la sangre, una cosa que toda la violencia arrastra en sí. Y realmente son guirnaldas de leds rojos, las que podemos utilizar en una época como la de Navidad, para decorar cualquier tipo de decoración externa o interna, pero que aquí al unirse sí que forma una masa compacta en la que todos esos corazones juntos toman esa forma del vestido femenino y hacen alusión a esa mujer y a esas mujeres con el que está representado de todas las fallecidas al año pasado.